buenas gente estamos en subnautica otro capítulo más y estamos en bueno estamos aquí y hemos pillado los últimos trozos de la unidad de procesamiento paralelo así que podemos hacer el módulo de control manual de pruebas hacerlo y bueno habría que hacer esto primero luego hacer este y ir a desactivar la antena pero ya que estoy voy a venir voy a por lo que he ido no que era la botella de ultracapacidad a ver si la encuentro era dirección sureste para allá más o menos mil metros de la cápsula es un un sitio de nidos de monos y tal según he visto a ver en cuanto estamos más o menos por aquí una bajada mira aquí hay nidos de monos este tiene creo que no es la botella ese es el satrack mejora de potencia no me ha puesto nada o ya lo tenía monillos y aquí tiene que haber una base alguien el de estas vamos a bajar un poquito más con el satrack a ver hacia dónde nos lleva esto se a ver este artifact puede hacer una información citada vamos a procesarlo vamos a procesar vamos a procesarlo puedes visualizar la locación donde nos encontraramos un póntario para mi cuerpo A ver si podemos escanear. Excavadora de fósiles. Litio. No me jodas. Inventario lleno, tío. Por el puto titanio, seguro. No me jodas. 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 Torpedero. No me jodas. No me jodas. Torpedero. No me jodas. 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 De cerca lo mismo palmamos, eh. Coño, ¿qué viene? No me jodas. Me matas. No me jodas. Qué hijo de p***, tío. Bueno, estamos al lado, ¿no? Pero, ufff. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. esto. Tenía un brazo ahí para escanear. Que de hecho voy a volver a escanearlo. Este y el otro de allí. Torpedero. Vale, el brazo torpedero lo tenemos. ¿Dónde estaba el otro? O sea, curiosa la forma de matarme, ¿no? ¿Sabes qué? Le van a dar por culo al brazo ese. Cianita. Zona interesante, pero peligrosa, ¿eh? Este ya lo tenemos. Mierda. Era este, el que no había escaneado. Me va a matar. ¿Qué cojones es eso, tío? Me ahogo. Coño, tenemos ahí otro brazo de esos. Que con ese a lo mejor me varía. Vale. Vamos para afuera. Vale. Vamos para afuera. La cuestión ahora va a ser saber subir. ¿Estoy subiendo o estoy bajando? Vale. Estoy subiendo. Estoy subiendo. No sé muy bien. No sé muy bien qué hace. ¿Qué hace esto? Compartimiento de atraque. A ver. Planos. Ah, este es para llevar el traje Prawn con nosotros, vale. A ver. Puede estar bien, ¿no? Llevarnos el prawn también. Lo que pasa es que todavía no lo he dicho. Sí, yo lo que buscaba era guaridas de monos de mar. Bueno, más que guaridas, la botella de ultracapacidad. De profundidad vamos bien, pero claro. ¿Por dónde puede ser? A ver si es por aquí. Mira, ahí abajo podría ser. Eso es un brazo del prawn. Un brazo gancho. Este creo que no lo tenemos. Uno de dos. Sí. ¿Qué me has quitado? Me ha quitado plomo, ¿no? O sea, ¿me puede coger cosas del inventario? ¿Así porque sí? El puto bicho. Tengo algún hueco libre. No me quites la linterna que me jodes, ¿eh? Este no sé por qué no me deja escanearlo. Vale. Aquí las dos guaridas de mono están vistas. Yo creo que por aquí lo puedo encontrar, ¿eh? Los pirantes. Los pirantes. Los pirantes. Bueno, pues otro artefacto. Seguro que estoy encontrando cosas que son muy jodidas de encontrar y luego todo el mundo tiene la mierda botella, ¿sabes? No parece que haya gran cosa por aquí. Pues nos vamos. Vea, ahora me lo veis, que de eso sí que voy escaso. A ver esto dónde me lleva. Me estoy alejando mucho. Una base. Pero esta no es la de la tía esta que fui antes. Creo que es la misma. ¿Seguirá el bicho este aquí en medio? Correcto. Pues nada. ¿Sabes lo que creo? Que si encuentro la botella, bien. Si no... Tampoco voy a perder tiempo buscándola mucho ahora. Prefiero ir a base y empezar a hacer algo, no sé. Algo más productivo. Vamos a ir a entregar la antena esa y hacerla. La acabaremos encontrando, la botella, ¿eh? O sea, me va a pasar como con el cortador láser, que costaba y tal, pero... Luego me va a sobrar, de las veces que me la voy a encontrar. ¿Qué es esto? Del acuario, el que me quedaba. Vale, pues mira, ha sido... Aunque no hemos encontrado lo que buscaba, ha sido un viaje provechoso. Hemos encontrado varios compartimentos. Varios brazos del Brown. Oye, esto no lo he mirado, ¿no? O sí. Creo que lo he visto antes que no tenía entrada. O sí, sí, hemos entrado por ahí, es verdad. Aquí tenemos otro, pero no sé yo si va a ser de uno del que me quede. Camarote de Seatrack. Este es para hacer una habitación. Uno de tres. Este es para hacer un dormitorio. Realmente no sé yo qué tanto me interesa eso. Camarote. Pues a lo mejor nos vamos ya con todo el Seatrack completo. Correcto. Solo faltaría pillar la botella. ¿Vale? Voy tirando litio, porque el litio lo consigo más fácil. Que se diga, titanio. Botella de propulsión. ¿Y eso? Coño, ¿qué me hago? Botella de propulsión. A ver, ¿qué es eso de botella de propulsión? Botella de propulsión. Coño, pero si es la de alta capacidad. No. Utiliza oxígeno para darle un impulso a tu velocidad. Pero no es la botella de ultracapacidad, eh. Vamos, no me jodas, que me he encontrado esto y va a ser mejor. Habría que ver cuánto aguanta, eh. Habría que ver cuánto aguanta eso. La verdad que he encontrado más cosas de las que esperaba, eh. ¿Y este? Este es nuevo también, ¿no? Ah, no, este ya lo he visto. La cojona, eh. No tanto como el otro. Vamos a base. Porque además esto ya se está quedando casi sin energía, eh. Y nos morimos de hambre. Esa mierda no se quita de ahí, eh. No, no puedo descargar la batería. Bueno, vamos a dejar aquí esto. Vamos a vaciar el submarino este primero. Hostia, me muero de hambre. Creo que tenía una barrita aquí, eh. En el submarino. Tengo una barrita. No sé si comérmela o dejarla. Vacío, vacío. Pillaré algún pez, eh. ¿Cómo vamos? Cinco, vale. 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 Vale, lo saco para agua. Hijo de puta que no le doy, eh. Hay que comer más. ¿Qué hace este aquí? Tan cerca de mi base. A ver, necesito peces. A ver, lo saco. Coño. Coño. Vale, tenemos que comer un poquito más. Por lo menos tres peces. A tomar por culo, tardo menos cogiéndolo así. Y no sé por qué siento que cuando los cojo así con la mano y los cocino en el fabricador, me llenan más. Esa es en la otra. Habría que ir haciendo un fabricador ahí, eh. Bueno. Vale. Vale, vamos a dejar cosillas Vale, que se necesita Bueno, lo primero Que se necesita son baterías Así que Vamos a pillar baterías de aquí A ver si me queda alguna Vale Pillamos eso Y vamos a desarmar esta taquilla Vamos a pillar Voy a desarmar el fabricador directamente y lo construyo ahí en el otro lado Vale Esta taquilla la quitamos de aquí El bioreactor no sé yo porque es que no vamos a quedar sin energía Vamos a hacer más taquillas Ahí Vamos a tener aquí una capacidad para guardar cosas De momento lo que me interesa es quitarme esto de aquí en medio Vamos mudando todo de un lado a otro Vamos a tener aquí Plomo. Estas de aquí ya las puedo quitar. La estación de modificación donde iba. Me lo llevo. No sé si iba ahí, ¿eh? Donde las taquillas. De momento lo voy a hacer de forma temporal aquí, ¿eh? Pero creo que este no era su sitio. Y vamos a hacer el fabricador. Espérate, ¿me dice que no puedo? Como que los he desarmado a otro. Me habrá quitado cuarzo, ¿no? Imagino. ¿Y cobre? ¿De qué me ha quitado cobre? O lo he guardado yo, no sé. A ver dónde tenemos cobre. Uno. No parece que haya cobre. Eso es oro. Aquí. Falta uno de cuarzo. ¿Dónde podríamos poner esto? Aquí. Falta uno de cuarzo. No sé si he visto cuarzo. Vale. Aquí hacemos otra. Y otra por detrás. Perfectas. Perfectas. Teníamos cuarzo en una de estas. Aquí. Esta va a ser la sala de taquillas. Aquí creo que en estas no pondré. Porque si las pongo aquí luego se va a quedar esto muy pegado. ¿Y qué podría poner en esos huecos? ¿Qué podría poner en estos huecos? Que quedan así. Podría poner plantas. Lo que pasa es que las plantas son un poco de igual, ¿no? Porque van a tapar. Podría poner en esta zona. No se me ocurre nada interesante. A ver. Podría poner más taquillas. Pero claro. Es que me van a tapar. Va a quedar todo muy apegotonado. Vamos a hacer un altavoz. Uno ahí. Otro ahí. No. No. Este está más alto. Ahí. Ahí bien. Eso es para cuando tú pongas el tocadiscos. Se escucha en todas las zonas que tengan altavoces. La música y eso. A ver. ¿Qué podemos poner? Es que dejarlo vacío se me hace un poco cutre, ¿no? ¿Qué tal quedaría? A ver. Si pongo... Bueno. Si pongo una aquí así. Solo una. No... No dos. Bueno. No tapa. No tapa, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pues pondremos... Lo pondremos así. No las tapa. Solo dos en parejas en el centro. Y aquí individual. Así tenemos espacio para poder pasar bien por aquí. Vale. Necesitamos... Dejar cosas. Y habría que hacer unas escaleras. Ahora que lo pienso. Habría que hacer unas escaleras. Para subir hacia arriba. Hombre, lo suyo es hacerlas ahí. ¿Por qué no me deja? A ver si puedo hacerlas aquí. ¿No me deja por esto de aquí? Bueno, vamos a por el litio que había pillado. A ver dónde lo he guardado. Un saludo. ¿¡No! ¿¡No! A ver aquí esto Mejoras Mejora de potencia Un litio, un kit de cableado avanzado Y aceite Bueno, eso lo haremos para el siguiente capítulo Ahora quiero ver si puedo poner aquí las escaleras Mirad como se ve esto Desde arriba Se ve de lujo Puedes ver toda la sala Desde aquí Y hay que hacer unas escaleras Vale, escaleras ahí Quiero probar una cosa Tengo... No tengo decoraciones de pared todavía Qué putada, ¿no? Aún no tengo decoraciones de pared Vale, aquí hemos dicho que eran taquillas, ¿no? Y arriba Estaba el bioreactor Y el reactor Pero esto lo vamos a hacer distinto Lo vamos a hacer con... A ver dónde estaba Con esto Empezando desde... Desde aquí, ¿no? Yo creo O sea, vamos a ponerle bastante aislamiento a esta sala Vale, hay que hacer una puerta Aquí No la atina, ¿eh? Ah, que hace falta cuarto, vale Tú ahí No tengo titanio, ¿no? Sí tengo titanio Entonces, ¿qué coño pasa? Ah, que no tiene pila Vale Como que no Si tiene pila ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué no me está dejando? A ver si es por la puta puerta No sé qué interfiere la puerta ahí Pero bueno Vale Esto sería mitad de sala Cuidado Cuidado, no me vaya a quedar encerrado Joder A ver, a ver Ah, cierra directamente con la pared Hostia, pues casi que mejor, ¿no? A ver, quita esta ¿Y esa por qué no cierra con la pared? Hostia, pues yo quería que cerrase así como la otra, ¿eh? Hostia, hostia, que no puedo salir ahora Vale, me gusta como queda Pero Esto no puede quedar así, entonces Ahora no me deja de montarlo Coño, puto ratón Vale, a ver Me estoy rayando un poco Todo ahí No tenemos titanio Bueno, gente Bueno, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo La idea Es Aquí una puerta Aquí otra Entramos Y aquí en medio tenemos el El reactor nuclear O el bioreactor Y en la misma otra zona igual Y luego aquí vamos a poner Unas mesitas Con decoración Y No sé Alguna planta o algo Y luego Aquí abajo Tenemos la zona de taquillas Todo taquillas Para cuando tengamos que coger cosas Y Poco más Nos vemos en el próximo Aquí vamos Gracias.